Hola boceteros, hoy vamos a dibujar a Ania Forger de Spy Family al estilo kawaii. Vamos a utilizar estos materiales como hicimos el otro día, unos lápices que van desde el 4H hasta el 6B y esta acuarela con este papel de Canson y estos pincelitos también de la misma marca, Dallier Rowney. Bueno, vamos a empezar ya. Bueno, empezamos nuestro dibujo por la cabeza, vamos a hacer la forma de la cabeza justamente y aquí podemos girar el papel si queremos para que nuestro trazo salga mucho mejor y la forma de la cabeza no deja de ser como si un círculo, más bien yo creo que es como un cuadrado al cual redondeamos la parte de arriba y la de abajo porque esto es bastante recto. Si le damos un poquito de zoom podéis ver mejor la cabeza, esta sería la forma y aquí vamos a dibujar un óvalo, aquí vamos a dibujar otro óvalo que ya estaréis imaginando que son los ojos. Vamos a ponerle un circulito para el brillo y una maravillosa sonrisa kawaii. Ahí está, le vamos a añadir también las cejas y ahora no vamos a seguir todavía con el pelo porque prefiero ver lo que ocupa el cuerpo, así que quitamos un poquito de zoom y dibujamos el cuerpo. Yo le voy a poner a partir de aquí una línea que se irá abriendo un poquito y luego aquí se irá curvando hacia adentro, una cosa así y aquí haremos lo mismo pero a la inversa como si estuviéramos haciéndolo en espejo, así, se curvan los dos hacia el centro. Luego aquí vamos a dibujar, esto lo vamos a ir poquito a poco cuidando y retocando, vamos a hacer dos líneas aquí en el centro que serían la parte interior de las piernas y aquí vamos a hacer una curvita aquí y aquí otra. Como os decía, vamos a ir retocando, ya estáis viendo las dos piernas y ahora vamos a poner una línea aquí porque tiene un vestido, Ania tiene un vestido, así que lo dibujamos así. Ahora vamos a dibujarle un zapato que sería con una curvita aquí, otra aquí y tiene como una apertura por aquí, así y le vamos a poner unas medias que lleva también, ahí, vale, le vamos a poner los brazos apoyados en la cintura, aquí vamos a hacer como una curvita y aquí otra curvita, así, y aquí vamos a poner un cuadradito que está, que es la parte que tiene unas tirantas y aquí tiene como un triangulito, un círculo, dos líneas hacia aquí y otras dos hacia allí, vale, es como una camisa que lleva con el cuello de la camisa, que es lo que hemos dibujado y una especie de lazo que lleva con un medallón o un botón aquí en medio. Aquí le vamos a poner una línea más porque esta parte es como dorada y ahora aquí le vamos a añadir un poco de reborde porque esta parte también va dorada. Aquí le ponemos un semicírculo en cada lado, si queréis le damos un poquito de zoom para que lo veáis bien y aquí otro semicírculo, así, y aquí vamos a poner un circulito. Recordad que en el diseño del kawaii, al estilo kawaii, se simplifica todo, si hay muchos circulitos como este, que lo sé, que van en el vestido, en vez de poner muchos, se pone uno, ya está, porque estamos reduciéndolo todo, simplificando, vale, es lo que se hace en el estilo kawaii. Luego aquí vamos a ponerle la manga para que se vea que termina aquí y le vamos a poner también otra línea extra porque va de color dorado como esta parte de aquí. Aquí añadimos una línea y aquí otra y ahora alejamos de nuevo la cámara para dibujar el pelo, ¿vale? El pelo irá por aquí, un mechón, ¿vale? De pelo, por aquí, igualmente, y luego haremos una línea por aquí, aquí y así. Y luego aquí haremos esto, esto y esto. Y aquí haremos esto, una línea extra que irá bajando y ahora por aquí. Haremos este mechón y ahora continuamos por cada lado haciendo una curvita para acá, ¿vale? Y por aquí baja hasta aquí y hacemos un mechón más. Subimos hasta aquí y aquí tiene un mechón como mirando hacia arriba con un piquito y por aquí más o menos igual va bajando y el pelo se aleja. Haremos ese mechón y uno más que se mete por aquí. Vale, también tiene como unas especies de orejas o de cuernecitos, exactamente no lo sé porque no he visto la serie, ¿vale? Pero ustedes si queréis me lo podéis explicar en los comentarios. Vale, hacemos estos piquitos que tienen como unos adornos también dorados en la parte de la base. Y bueno, ya lo tenemos preparado para empezar a colorear. Como no, lo vamos a hacer con estas acuarelas. Tenemos ya todo preparado. Así que, música maestro, porque esto empieza a tomar ya mucho más color. Vamos allá. Ya está aquí la segunda parte de cómo dibujar manga. Disponible en España en todas las librerías y en Fnac, La Casa del Libro, Amazon, El Corte Inglés, Carrefour y muchas más. Y descubre nuevos trucos. Prepárate para convertirte en un auténtico mangaka. ¿A qué esperas? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Y bueno boceteros, ya lo tenemos coloreado, ahora yo creo que le vamos a añadir un poquito de tinta, pero lo vamos a hacer en un plis. Hacemos, por ejemplo, así. Y bueno, ahí lo estáis viendo, ya hemos terminado a Ania al estilo kawaii y espero que os haya gustado el vídeo. Recordaros que los materiales que uso normalmente los pongo abajo en la cajita de la descripción. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, un like me vendría genial y que os suscribáis a 365 bocetos. Bueno, yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!